Música Ellos han tenido hoy un nivel muy importante en su rendimiento, han estado demostrando la capacidad que tienen, pero nosotros no hemos estado, no hemos estado en el partido, nos han sacado con su fortaleza, con sus movimientos de ruptura, nos han sacado del partido y luego se han impuesto físicamente, hoy han sido superiores, pero yo creo que analizando los equipos, yo creo que nosotros tenemos también un tremendo potencial, confiamos mucho en estos chicos y desde luego que nos van a dar mucha alegría de aquí al futuro. Nos vamos tristes, yo creo que el partido más importante hay que reconocerlo, Alemania fue mejor que nosotros y nos ganó y es una pena porque nos quedamos fuera de un europeo y de un mundial en el que teníamos muchas esperanzas puestas. Hemos trabajado lo máximo que hemos podido, pero bueno, el juego del equipo no ha estado al nivel que tenía que estar en partidos como este y nada, bueno, de estos errores simplemente tenemos que aprender y tirar para adelante, ahora ya con la cabeza metida en la siguiente temporada y nada, son cosas que pasan. Música